Y bueno amigos pues volando a 40 mil pies nivel 400 y volando entre capas una capa dispersa arriba justo arriba de nosotros y abajo una capa muy uniforme bien definida Ojalá lo puedan estar viendo por ahí en la imagen Es algo muy bonito como estar volando en un túnel o algo así Ojalá se pueda apreciar la capita como está pasando encima de nosotros Y bueno ya muy abajo tal vez en las 5 mil pies abajo la capa muy uniforme de estratos Esta es otra toma desde otra vista de adelante hacia atrás Espero que lo puedan estar apreciando Muy bonito aquí se aprecia en la velocidad La velocidad ahora inyectada de 450 nudos Esto frenándonos el viento que tenemos de frente de aproximadamente 100 nudos Qué belleza Y lo que les comentaba en el video anterior pues Es un privilegio estar acá arriba Esto no nos hace mejor que más gente Simplemente nos hace apreciar el privilegio de poder gozar estos paisajes cuando volamos Bien amigos pues el día de hoy otra variante más Ahí está mi lugar desocupado Le estamos encargando el negocio Le estamos encargando el negocio allá en los carín Ahí está los carín Ahí te dejamos el changarro un rato Vamos a entrevistar a Blanquita Blanca es la doctora de abordo Y Jorge el paramédico Hola pues ella es Blanca Blanca García La doctora Blanca García El técnico en urgencias médicas Jorge te queda Así es como están allá atrás Estamos en un vuelo ferry Vamos de Toronto a Houston como escala técnica para llegar a Acapulco Y el día de mañana volar de Acapulco a Montreal Ya yo tengo muchas preguntas que me hacen en las redes Blanquita Hola Hola, ¿cómo están? Muy bien, gracias Hola New York Gracias Blanquita, preguntas constantes ¿Qué se necesita para ser médico de abordo? Pues uno, haber terminado tu carrera Tener ya tu cédula y título Tener 5 años de experiencia en medicina de urgencias Medicina crítica o traslado de pacientes en terapia Se busca tener cursos como ACDS, HPS Muchas certificaciones que nos garantizan Tener 5 años de experiencia en medicina de urgencias en terapia Y creo que de la visa y pasaporte es la otra que nos piden darles un mes Y lo más importante es que te apasionen de amor Porque los pacientes son las pasiones de ellos Cuando hablas de visa, hablas de la visa de los Estados Unidos Hay otros países donde se nos pide visa Brasil, Perú, Ecuador, algo así Pero digamos que principalmente en los Estados Unidos Quiero decir que cualquier médico con ganas de hacerlo Con los entrenamientos y cursos adecuados Puede ser médico de abordo en la ambulancia aérea Correcto Correcto Así es Y para ser técnico en urgencias médicas Es la misma condición Sí, exacto Sí, mi señor Muchas ganas de trabajar en esto Ajá Mucha pasión por visitarlo Porque no podemos Como en una ambulancia terrestre o en un hospital Decir, terminó mi jornada Me voy a las 8 horas a dormir en mi casa Poder a mi familia Aquí hay que estar disfrutando Y estar lejos de la casa Y no saber cuándo regresamos Y el tener un paciente por 10, 12 horas Sabemos que todo puede suceder Así es, mi señor Con la maquinaria perfecta Un médico a bordo Un técnico en urgencias médicas A veces tenemos especialistas Y va como un tercer miembro Puede ser un pediatra Puede ser un cardiólogo No sé qué nos dices Y puede ser cualquier especialista Y son de muchísima ayuda Porque con sus conocimientos Hacen un equipo con mayor pena su vida Sin embargo, el equipo de vuelo Es fundamental Lo conoce muchas de las técnicas Normas que te aborda un paciente Por ejemplo, no más ser cuidados médicos Nos abarca también todo lo que son cuestiones migratorias Capeles, reglas Entonces, influye mucho Y es excelente tener un equipo multidisciplinario Excelente, Blanquita ¿Qué les puedes dar de mensaje a la juventud que tienen inquietud y deseos por incursionar en este medio? Uno es prepárense Si es su sueño, acérdense a la gente correcta Para los que tengan estas oportunidades ¿Cuántos años tienes haciendo ambulancia? Cumplo 18 años este año Recién nacida Me acuerdo que llegaste a la empresa Me acuerdo que llegaste a la empresa Y tú, mi George, ¿cuántos años haciendo ambulancia? 10 años 10 años La maquinaria perfecta ¿Qué esperan ustedes de los dos monitos que van allá adelante? No lo podemos decir en esta orden Bueno, bueno, bueno La verdad es trabajar en equipo Es lo que hacemos Comunicación ¿Qué necesidades tenemos para el paciente? ¿Qué necesidades tenemos nosotros? Y yo creo que la comunicación es la parte fundamental para este trabajo Sí, muchas veces me han dicho Capitán, ¿qué estrés el hecho de llevar un paciente crítico a bordo? ¿Hay estrés? No ¿Verdad que no? No Pues, bueno Es saber hacer las cosas Y llevar un ritmo adecuado en el tratamiento del paciente Algo que les comento a ellos Si el paciente no está estable No lo volvamos ¿Verdad? Correcto Así es Blanquita George, pues gracias por sus aportaciones Hay mucha inquietud de la gente Hay mucha inquietud de la juventud Y ojalá me puedan seguir ayudando A estar dando expresiones de los vuelos de ambulancia Y puntos de vista La explicación del equipo que traemos a bordo Y todo eso ¿Se puede? Antes pues Pues los dejo acá atrás en sus aposentos Que duerman a gusto Descansen Buenas noches Y nos vemos por la mañana Bueno, y estoy regresando a Cabín Aquí va Los Carín Por fin se deshizo de mí Va a descansar un poquito de mí ¿Cómo estamos, Oscarín? Muy bien, Jorge Eso mero, ¿cómo va la cabina? Todo, tranquilo, todo normal Me pasé allá atrás A entrevistar a Blanquita y a Jorge Que pocas veces nos dan sus puntos de vista Pero el día de hoy los atrapamos contentos Con música ligera Como dice la canción Llevamos rock en español acá atrás Mientras se van pasando un rato agradable Y mi estimado Oscar ¿Cómo te sientes volando ambulancia? Pues me gusta ¿Sí? Es algo muy variable Andamos en muchos lugares Así que del frío al calor Del calor al frío ¿Te gusta? Sí, la verdad sí ¿Qué le puedes decir a la juventud? Que tienen interés, deseos de impulsionar como piloto aviador Pero pues se interesan por la ambulancia aérea Pues aquí en la ambulancia La ambulancia me gusta que no es nada ordinario Siento que tenemos que ir con espinos distintos O como la aerolínea Ya sería algo muy monótono para mí Excelente Oscarín ¿Cuánto tiempo volando o ambulancia tienes ya en Arlen? Ya estuve un tiempo salido Ya sé Ya llevo tres años Excelente Oscarín Pues gracias por tus palabras Gracias por cuidar un rato de la cabina Regreso ahí a mi oficina Cuando me preguntan dónde vive Capitán Vivo ahí en ese rincón Y ahí vivo Bien amigos pues después de Entrevistar a Blanquita, a York y a los Carín Estamos ya dejando 27 mil pies Por 2, 2, 0, 22 mil pies En la llegada a Wapol A la pista 31 derecha de Houston Y vean la inmersión dentro de las nubes En estos momentos A 26 mil pies Entramos a la capa de nubes Hay algo de humedad Una capa muy, muy, muy ligera Que estamos atravesando Y estamos fuera de ella No hubo necesidad Ni de poner el sistema anti-AIDS Ni nada Era translúcida la capa Y allá en Houston ¿Qué temperatura tenemos en Houston? Tenemos 17 grados 17 grados centígrados Venimos de 2 grados sobre 0 Vamos a 17 grados Está un poco ya más caliente Vamos a estar de Acapulco Muy calientito Y se nos dice que hay una capa de abajo de Houston Una visibilidad de 3 millas Tenemos lluvia ligera Vamos a darles detalles de la aproximación del aterrizaje Vamos a despegar Vamos a despegar Estamos dejando ya 9 mil 500 pies en la llegada codificada Descender hasta 8 mil Estamos a punto de entrar a capa Tenemos temperatura buena Temperatura en el exterior No necesidad de sistema anti-hiel Un poquito de turbulencia convectiva Lo pueden ver ahí en el movimiento de la cámara Estamos entrando a capas Un poquitito la humedad Entramos, salimos Y nuestra velocidad es 250 nudos Que es lo que nos pide la llegada a WAPO 5 La WAPO 5 Ya nos cambiaron con otra frecuencia de aproximación Y pues con eso nos van a dar un poquitito de menos altitud Aquí estamos ya con 8 mil pies Voy a ponerle un poquito en paz Hasta salir de la capa Aquí nos piden pies por la izquierda Estamos 4 mil pies Estamos todavía dentro de capa Y bueno pues ya que salgamos Les vamos a dar ahí detalles de la aproximación final De la pista 3-1 izquierda Ok, tenemos 900 más 10, 600 Ok, 800 más 10, 600 700 más 10, 600 Vista a la vista Vista a la vista Yo dan por fuera Y dame 30 grados Y los full flaps 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 Bien amigos pues estamos ya básicamente 200 pies arriba de los mínimos Lo que les comentaba Lluvia ligera 300 más 10, 500 Aquí un poquitito de movimiento Vamos a apuntarle a la cabecerita Estamos ya visuales 200 más 10 Y lista completa Ok, llegamos Y planeamos desalojar por cual los queríamos Por hotel Ah, aquí estamos En Lima Y ahora una variante más Como no tenemos paciente a bordo No hay la facilidad de customs Y de migración Para atendernos en el avión Aquí del avión Y el día de hoy Tenemos que llegar A las oficinas de customs Que están aquí A nuestro lado derecho Ok amigos pues ya Pasamos migración Aduana Muy amablemente nos atendieron A la puerta del avión Aquí afuera El edificio de aduanas El edificio de aduanas Nos estamos moviendo A Millionaire Les damos un poquito Ahí de detalle Baja Visibilidad Se está poniendo un poquito Más baja la visibilidad Y el techo Ha cambiado Bruscamente Desde el día de ayer Aquí las condiciones En Houston Pero bueno Es humedad Esperemos que pueda Venenciar a alguien Vamos a ver un poco Ahí de trámites Combustible y demás Y continuamos a Acapulco No se despeguen Nos tenían manteniendo En la pista 22 Es pista de despegue El día de hoy En la pista 22 En la pista 31 Izquierda Vemos ya los motores Encendidos en Houston Hicimos toda la tramitología Papelería Y demás Plan de vuelo Etcétera Etcétera Cargamos combustible Estamos listos para rodar Y la pista en uso La 22 Estamos ya por La calle Kilo Llegando a la cabecera De la pista 22 Aquí giramos Vamos a la izquierda Giramos por la izquierda Recuerda en el aterrizaje Entramos acá para los 6,000 pies Y salimos por ahí De los 600 pies Vamos a ver Creo que La base Porque la nube Esté con la misma Altura Y bueno Ok nos autorizan al despegue Nos dicen mantener rumbo de pista Libre el izquierdo Y como brilla y mascarina Despegue normal Llamados estándar Vamos a hacerlo así Rodando su balcita Están listos atrás Y te avisan Listos Y avisados Y nos vamos Oscar Y me pidas N1 Y número 800 Donde estamos Vamos a ver ¿Parece avión? Ok Les tiré en fuera Y a un router 80 grados Comparados iguales D1 Rotación Ok Rotamos Y viento cruzado Con ascenso positivo Tren arriba Duración Positiva Tren subiendo Asegurado Tren siempre recuperada Con más 400 y más 30 Flaps arriba Más 400 y más 30 Flaps subiendo Mi potencia Para abatimiento de ruido Ya siempre recuperada Tren arriba Y mantenemos el rumbo de pista Mi flujo Emisiones cortadas Luzes cortadas Que lo han propuesto K Puedo Es Más Más ¿Cuánto paso? ¿Cuánto paso? 1.000, 2.000 Ok, vamos a mantener 5.000 pies estamos dejando 2.000 no más allá de 2.500 Estamos dejando ya 3,000 x 5,000, tenemos 2,000 pies por minuto, 230 nudos. Vamos a acelerar un poquitito bajando la nariz a 250, con esta velocidad avanzamos. Aquí nos piden ascender a unos 6,000 pies, el rumbo 180, eso es por la izquierda, y ahora estamos ascendiendo, tenemos potencia normal de ascenso, tenemos en la velocidad 240, vamos a pedirle 250 al avión. Ahora con 250, y nos acaban de dar un directo que se llama Riggs. Este directo en Riggs es un poquito por la derecha, dirigimos nuestro rumbo, más o menos el 190, y bueno, pues estamos dejando ya 7,000 pies por 16 la temperatura, no muy fría, no necesitamos anti-aisen todavía. Y estamos ya entre capas, dejando la velocidad un poco. Estamos fuera de capa, dejando 8,000 pies por minuto, con la velocidad de ascenso de 4,000 se los muestro. Y con este bello atardecer, encima de la capa de nubes sobre, ¿qué es lo que está? Bien, ¿qué belleza? La puesta del sol, ya hay sol abajo del horizonte, eso que ven brillando al centro de la imagen, es la luna. Un poco presiente, creo que ahora sí lo va a tener, ahí que me corrijan los que saben, es el este de los Estados Unidos, el Texas. Y lo que siempre digo, pues, una prueba, que asiente, de que nuestro planeta es redondo, esférico, o simila. Tenemos ya 20 minutos de vuelo, nivel 400, 40,000 pies. Y, bueno, pues, a disfrutar del vuelo, vamos a darles detalles de descenso-aproximación en Acapulco. No se despeguen. 500, más 10, 600. Yodan, pero está afuera, la lista está completa. Y tenemos, 400, más 10, 600. 300, 100, 100 a mínimos, más 5, 500. Mínimos, lista completa, más 10, 600. 100, 100, 80, 60, 40, 20. Y el Flair. En tierra. Centro de pista. Centro de pista. Sí, 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 sí. Ahí, 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 ahí. Eso. Bienvenidos a Acapulco y los Karim, aterrizando en Acapulco. Es un placer saludarles. Se despiden Blanca, Jorge, Oscar. Perfecto. A la plataforma. Vía eco a la plataforma. Vía eco a la plataforma. Uniform de Kilo Fox. Por eco a plataformas, queridos. Gracias. 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 Gracias.